Bueno, eso no fue una sugerencia, fue casi una amenaza. Bueno, los fanáticos y los ejecutivos del FC Barcelona se sienten muy alegres, ¿verdad? Con la llegada de Neymar al club. Rafaelina, ¿qué nos dices tú acerca de esto? No hagas público lo que se habla aquí entre nosotros. Señores, tenemos a Juan Carlos Santana que nos tiene más detalles. ¿Cómo anda el fútbol? Bueno, todo un alboroto en el aeropuerto. También en el estadio Camp Nou con la llegada de Neymar a este FC Barcelona. El FC Barcelona y el jugador brasileño Neymar cerraron este lunes el fichaje valorado en 57 millones de euros, divididos en cuatro partes. Neymar definió como un sueño el poder jugar al lado de Messi, Xavi e Iniesta, estrellas que siempre admiró y de quienes aspira a aprender muchas cosas durante su estadía en el club catalano. El brasileño de 21 años recibió una ovación por parte de los más de 50 mil fanáticos que se dieron cita al estadio Camp Nou. Los cerveceros de Milwaukee lograron los servicios del tercera base dominicano Juan Francisco a cambio de un lanzador de liga menor. Francisco será utilizado en primera base y ocasionalmente como antesalista, informó la gerencia del conjunto. El estelar armador Jason Kidd anunció su retiro este lunes luego de agotar una exitosa carrera de 19 años, que lo llevará directo al Salón de la Fama del Baloncesto Internacional. Kidd, de 40 años, promedió 12,6 puntos, 8,7 asistencias, 6,3 rebotes y 1,9 robos en 1,391 partidos de temporada regular, además de participar en 10 fuegos de estrella, fue miembro de campeón con los Dallas Mavericks en el 2011 y medallista olímpico con el Dream Team de los Estados Unidos en el año 2008. Continuamos hablando de baloncesto y vamos a ver qué ocurrió en el partido séptimo y decisivo de la serie del Gil de Miami contra los Pacers de Indiana. Paliza, 99 puntos. Gracias por ver el video.